Si fueras soltero te daba un besito, pero no puedo yo soy casa Si tuviera barba te daría merienda, pero disculpe no hay cacao Si hubiera un papa le hacía sancocho, pero no hay yuca ni tengo sal A buena menuda pa' darle un beso, pero no hay vuelto para cambiar Que le de treinta, usted pa' que veinte y quince es mucho, que va a ser con diez Si le doy cinco, usted se los gasta, tengas dos, cuatro y me devuelve tres Si hubiera azúcar le hacía tinto, pero de mala no hay café Si hubiera vino le daba un trago, pero la copa ya la quebré A bueno sueño pa' dormir contigo, yo estoy solito, no está mi mamá Si hubiera almohada con mucho gusto, pero pa' que si no tengo cama A bueno de eso pa' comer con esto, como es de bueno eso Si hubiera de eso yo comía con de esto, pero no hay de esto pa' comer con de eso Eso se llama el arruinao, el arruinao Y vamos con otra canción